Nosotros no estamos en contra de eso, nosotros no estamos en contra de los empresarios, nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, estamos en contra de la corrupción, pero en este caso además es una obra pública, porque los beneficios son para el pueblo. En consecuencia, con fundamento en el párrafo 3 del artículo 59 del reglamento del Senado, se declara concluida la sesión y se cita la siguiente sesión de la Cámara el próximo jueves 17 de marzo. La sesión no arrancó con la discusión del dictamen, pues aún había resaca del ambiente que imperó en la Cámara Alta la noche anterior y algunos legisladores reclamaron la conducción de la mesa directiva. Aquí estuvimos esperando que 20 minutos a ver si les llegaba un voto y fue el momento que lograron la votación y mandan autoritariamente cerrar el tablero. Eso, eso no es un trato justo, parcial, imparcial hacia los miembros del Congreso. Que las minorías cuentan en el Senado de la República, tan cuentan que no habrá una reforma constitucional si nosotros no la avalamos. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que su actuar está sustentado en la ley y detalló que su manera de conducir las sesiones ha sido de manera imparcial y objetiva. No obstante de haber convocado a la sesión a las 10 horas, se esperó hasta las 11 horas para reunir el quórum constitucional y así declarar la apertura de la sesión. Número dos, la sesión se reanudó con el asunto con el que fue suspendida la sesión de ayer. Número tres, el tiempo de votación fue el habitual para registrar las votaciones en el tablero electrónico. Número cuatro, concluido el tiempo anunciado, la Secretaría consultó si alguien más registraría su voto. Número cinco, la Secretaría indicó el resultado reportado en el tablero. Número seis, la presidencia declaró el trámite a partir del resultado arrojado por la votación. En la sesión, la senadora Claudia Ruiz Maciú, que presentó una moción para suspender la discusión al señalar conflictos de interés, acusó que el decreto de interpretación tiene la intención de favorecer políticamente a la mayoría y además enfatizó que la Cámara Alta no tiene facultades para interpretar la ley mediante el decreto. El concepto de lo que es o no es propaganda gubernamental no se encuentra ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Pero ¿saben dónde sí se encuentra y dónde sí se define? En la Constitución. No tenemos facultades para interpretar la Constitución por medio de un decreto como este. Pero la senadora de Morena, Antares Vázquez, cuestionó por qué el INE sí puede interpretar las leyes en la materia mientras el Senado, según dijo, en ojos de la oposición, no puede hacerlo. El poder legislativo resulta que desde la perspectiva de la derecha no puede interpretar las leyes que hace. Ah, pero el INE sí. El INE sí puede. En la Ley de Revocación de Mandato no se nos impide a nosotros promover que la gente participe. Se prohíbe que haya tendencia hacia algún lado, pero no que invitemos a participar, sobre todo que es nuestro trabajo legislativo y podemos promoverlo. Agotado el debate, el decreto interpretativo de propaganda gubernamental fue aprobado con los votos de Morena, PT, el Partido Verde y el PES y horas más tarde, publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día. Días antes, Acción Nacional amenazó con interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del mismo decreto. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la Corte acepta la impugnación, atacará la decisión, pero además dijo que si en la consulta de revocación de mandato, una mayoría se inclina porque no continúe, dejará el cargo en la presidencia. Si se impugna y la Corte suspende el que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte. La resolución que sea, siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad. Pero no sé si se pueda o no se pueda. Aunque no se llegue al 40 por ciento, si pierdo, me voy. Porque ¿de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular? Y el presidente López Obrador celebró que con la aprobación de este decreto, ahora todos los ciudadanos pueden participar en la difusión y promoción de esta consulta, ojo, sin faltar a la ley. Y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta, que estaba haciendo el INE, callando, porque el INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia. Cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar, instalando casillas en todos lados. No lo que han venido haciendo, que no van a instalar casillas en todas partes. No sólo eso, hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas. Sin embargo, el mandatario expresó que a escasas semanas del ejercicio de revocación de mandato, no ha habido la suficiente información relacionada con las casillas, por lo que pidió a las y los ciudadanos colaborar en la promoción de difundir en dónde se van a encontrar las casillas. Aprovecho para que todos ayudemos y una vez que vayan dándose a conocer los sitios, los lugares donde van a estar las casillas, se corra la voz y todos informemos de dónde van a estar las casillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie. Y por eso llamo a que participe la gente, todos. No le hace que vayan a votar en contra mía, pero participemos, porque ya va a quedar establecido este método en ninguno de los niveles de la escala. Ya quedará establecido este método, dice el Presidente de la República. Pero, ¿qué dicen las y los ciudadanos sobre la difusión de la revocación de mandato? La geografía electoral salió a recoger la opinión de la gente. Vamos a ver qué respondieron. El Instituto Nacional Electoral anunció que los 300 consejos distritales del INE comenzaron a publicar los listados con la ubicación de las casillas que se instalarán para el ejercicio de revocación de mandato el próximo 10 de abril. El organismo anunció en un comunicado que a partir del 14 de marzo, de conformidad con el artículo 54 del Manual Operativo de Revocación de Mandato 2022, se llevaría a cabo la publicación y difusión de la lista de ubicación de mesas directivas de casilla en los lugares más concurridos de cada distrito electoral, así como en redes sociales y algunos carteles. A unos días del supuesto inicio de esta actividad, la ciudadanía aún no tiene certeza de los lugares en los que se ubicarán las casillas para participar en la consulta popular. No la han informado, simplemente ni las casillas sabemos dónde va a haber casillas, dónde va a ir uno a votar. El INE mencionó que entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 2022, los consejos distritales deberán realizar la segunda publicación y difusión de la lista de ubicación de mesas directivas de casilla de la revocación de mandato en los lugares más concurridos del distrito electoral y de nuevo en los medios electrónicos del instituto. No han puesto la información en la colonia donde vivo, no han puesto esa información. Hay quienes incluso solo se han informado sobre la consulta popular para la revocación de mandato a través de las conferencias matutinas. No hay información, yo me estoy enterando por las mañaneras. Y pese a la falta de información, hay quienes valoran el derecho a evaluar el desempeño presidencial. Ya podemos que el presidente se está gobernando mal, pues se saque y si lo está haciendo bien, pues que lo siga conforme el pueblo lo mande, porque debe de hacer así lo que el pueblo diga, no lo que ellos digan. Y mire, en la Cámara de Diputados se instaló la subcomisión que se encargará de analizar las denuncias de juicio político en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos. Aquí, entre las personas denunciadas, se encuentran los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Tocará el turno a esta subcomisión a analizar los expedientes y en su momento, determinar la procedencia de estos juicios políticos. En la Cámara de Diputados se instaló la subcomisión de examen previo, un órgano del Poder Legislativo que tiene la competencia exclusiva de analizar los procedimientos de juicio político solicitados por la ciudadanía en contra de algún funcionario público. De acuerdo con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro, en lo que va de la actual 65 legislatura, se han presentado 16 denuncias de juicio político en contra de distintos funcionarios públicos, como el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. De hecho, la subcomisión arrastra 100 denuncias presentadas en la anterior legislatura, entre ellas, una formulada por el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, en contra de los dos integrantes del Consejo General del INE. Un expediente de juicio político que la mayoría encabezada por Morena busca sacar adelante en San Lázaro. Sí, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que tenemos un plazo de 30 días hábiles a partir de que se turnen los expedientes para llevar a cabo el análisis. Realizamos un análisis y una acusación eventual. El jurado de sentencia es el Senado de la República. Las dos cámaras participamos de este ejercicio. Nuestra tarea terminará, entonces, en la eventual acusación, respecto a lo cual no podemos pronunciarnos en el fondo, porque apenas vamos a realizar el análisis. Uno de los presidentes de la subcomisión, el panista Fernando Macías, mencionó que no existe un procedimiento específico para determinar cuáles serán los primeros juicios políticos en ser analizados, por lo cual, el desarrollo de esta labor será mediante un acuerdo común entre las y los integrantes. Cada uno de los distintos asuntos implica un trabajo enorme, enorme de investigación para recabar indicios, etc. Estaremos trabajando con nuestro equipo técnico, tanto de la Comisión de Justicia como de la Comisión de Gobernación, en constante comunicación con el presidente de Ayrton Valero. Somos copresidentes de esta subcomisión para dar una ruta de trabajo y que sea pronta los resultados que dé esta subcomisión. Una vez ya sustanciando el procedimiento, estaremos comunicando de estos 16 cómo se van a ir desahogando. Les puedo decir que lo vamos a hacer con toda responsabilidad. Hoy no hay un plazo determinado, incluso para poder dar fechas respecto a este inicio de la sustanciación. Entonces, con eso, vamos a trabajar con toda responsabilidad para dar resultados. Por parte del PRI, el diputado Alejandro Moreno advirtió que la subcomisión de examen previo no será una herramienta de persecución ni omisión frente a los casos de las personas denunciadas. Es claro que no será una comisión que acepte presiones ni recomendaciones de nadie. No será una comisión tampoco que sea solapar y dolere a nadie ni proteja a nadie. Pero tampoco será una comisión que ande persiguiendo a funcionarios y servidores públicos. Va a ser una comisión que va a actuar con responsabilidad, apegado a lo que se presente y lo que se tenga en dicha comisión y habremos de actuar en consecuencia, como ustedes saben. Luis Francisco Soto, Canal 14. Y precisamente para analizar este tema nos enlazamos con el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. Diputado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Es un placer estar contigo y con todo el auditorio de Canal 14. A tus órdenes. Gracias por esta comunicación con los medios públicos, diputado. Preguntarle, en primer momento, ¿qué nos puede comentar sobre las denuncias que existen en contra de los consejeros del INE? Pues decirte que el proceso se va a sustanciar conforme a lo que establece el artículo 109 y 110 de la Constitución, que son los que regulan el juicio político. Y después hay un desglose en las leyes secundarias, en específico en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Para nosotros es muy importante que la denuncia que presentó hace más de un año el diputado Fernández Noroña sea considerada en este estudio. Técnicamente, cuando hay dos o más acusaciones, dos o más juicios en contra de una misma persona en todas las materias del derecho, lo que ocurre es que hay una acumulación de las acusaciones posteriores con la primera que se generó. También decirte que no está cerrada la puerta a nuevas acusaciones en contra de Lorenzo Córdoba o de Ciro Murayama o de cualquier otro servidor público de alto perfil que esté establecido en el catálogo del artículo 110 constitucional. Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de juicio político y nosotros en la subcomisión de examen previo estaremos obligados a realizar un análisis técnico y profesional de estos asuntos. Como lo mencioné en la cápsula que acabas de reproducir, la Ley Federal de Responsabilidades nos concede un plazo de 30 días hábiles a partir de que son turnados los asuntos para desarrollar este dictamen inicial en esta subcomisión de examen previo. Miguel. Diputado, ¿sabemos cuántas son las denuncias que se han presentado? Tenemos un bloque de 16 denuncias en lo que va de la actual legislatura y hay un rezago de poco más de 100 denuncias de la anterior integración de la 64ta legislatura. Para nosotros es muy importante, reitero, tomar en consideración esas denuncias. Incluso hay la intención de actualizar los hechos por los cuales se denunció a los consejeros del Instituto Nacional Electoral porque la propia Ley Federal de Responsabilidades permite que cuando existen hechos supervenientes o pruebas supervenientes se desarrolle un alcance. Y esta es una práctica del Congreso que es común. Te quiero decir, por ejemplo, que en las denuncias que hay en contra del Fiscal General de la República tres fueron iniciales y hay un alcance que se adicionó a una de las previas. Entonces, me parece que deberíamos de seguir el mismo criterio en el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Mencionarte también que tengo muchísima confianza en la integración de esta subcomisión, especialmente de los representantes de Morena. Es un gran privilegio y un altísimo honor formar parte de una comisión integrada solo por 14 de los 500 legisladores de San Lázaro. Decirte, por ejemplo, que entre los integrantes de Morena está el diputado Juan Ramiro Robledo, quien ya fue diputado federal, senador de la República, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y es hoy nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. El diputado Pablo Amilcar Sandoval, que también es un jurista destacado. El diputado Julio César Moreno Rivera, quien fue presidente del Congreso y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en legislaturas anteriores, el exgobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy, quien es además doctor en Derecho y un servidor. Me parece que los demás partidos políticos también están tomando con seriedad la integración de esta subcomisión. Por ejemplo, el PRI envía a sus dos exgobernadores, ahora legisladores, Alito Moreno y el diputado Moreira, exgobernador Moreira, a que integren esta subcomisión. Así es que me parece que los partidos están apostando por enviar sus perfiles más técnicos para desarrollar un trabajo puntual. Desde Morena vamos a respetar la presunción de inocencia y la garantía de audiencia. Los indiciados, los que estén a juicio político, van a poder presentar sus pruebas y alegatos. Miguel. Sin duda, una tarea muy importante que tendrán estos 14 legisladores. Importante ver que están todos los partidos representados en esta comisión y que se escucharán las voces y habrá sobre todo pluralidad. Pero diputado, una duda que surge cuando escuchamos juicio político es saber por qué hechos van a estar siendo investigados los consejeros del INE. ¿Qué nos puede comentar al respecto? La Constitución establece que el juicio político procede cuando existen actos o omisiones que implican violaciones sustanciales a la Constitución, al servicio público. Y el artículo séptimo de la Ley Federal de Responsabilidades desglosa un catálogo que no es cerrado desde nuestra interpretación y pone por ejemplo ataques a la libertad del sufragio, ataques a la forma de gobierno republicano, el desafío continuo a las instituciones y nos parece que todas estas causales van a ser analizadas puntualmente conforme a las conductas que estén en las denuncias. Vamos a realizar el estudio de manera detallada. Estamos esperando que la Dirección General de Asuntos Jurídicos nos turne los expedientes para poder entrar al estudio de fondo y lo vamos a hacer con muchísima responsabilidad. Decirte también que en el proceso de juicio político participamos las dos cámaras del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados funciona como un órgano acusador. Primero sustanciamos el procedimiento, recibimos las pruebas, los alegatos y formulamos una acusación ante el Senado de la República quien en definitiva dicta la sentencia sobre la responsabilidad de los servidores. Aquí no hablamos de culpabilidad sino de responsabilidad. Decirte también que el artículo 110 en el último párrafo de la Constitución establece que las determinaciones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en materia de juicio político son inatacables. Es decir, no pueden ser analizadas por el Poder Judicial o por cualquier otro órgano y hacemos un llamado a los jueces a que se abstengan de involucrarse en un asunto exclusivo de esta soberanía, Miguel. Diputado, pues muchas gracias por esta comunicación. Sin duda, estaremos muy pendientes desde este espacio para ver cómo se resuelve esta intención de juicio político a los consejeros del INE. Mucho éxito en este trabajo, diputado, estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias, Miguel. Y decirles que estamos muy pendientes con toda la ciudadanía en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como Hamlet Almaguer y vamos a estar ahí a la orden desarrollando esta tarea tan relevante. Muchas gracias. Hasta luego, diputado Hamlet García. Bien, seguimos con más información porque en Colombia, el pasado fin de semana, se vivieron las elecciones primarias que determinaron quiénes serán los candidatos a la presidencia de la nación que se disputarán en mayo. También se conformó un nuevo mapa en el Congreso del país y para conocer todos los detalles, nos enlazamos con Franklin Peña Gutiérrez, director de Hechos y Crónicas Internacional. Buenas tardes, Franklin. ¿Qué resultados arrojó este proceso? Un saludo para todos ustedes. La jornada de votaciones en Colombia del pasado 13 de marzo se llevó a cabo para elegir a los congresistas que estarán ejerciendo entre el año 2022 y 2026. La repartición de escaños dio nuevos vuelcos con nuevos partidos políticos y hubo algunos aspirantes que no alcanzaron la votación necesaria. Además, los colombianos eligieron los candidatos de tres coaliciones que entrarán a disputarse el cargo de presidente de Colombia. Los ganadores fueron de la coalición Centro Esperanza fue elegido Sergio Fajardo con 691.698 votos. De la coalición Pacto Histórico fue elegido Gustavo Petro con 4.267.751 votos. Y por último, de la coalición Equipo por Colombia fue elegido Federico Gutiérrez con 2.027.861 votos. Entre los resultados de las votaciones de Cámara y Senado, los Partido Liberal, Conservador, Pacto Histórico obtuvieron la mayor cantidad de curules. En el caso del Senado, el Pacto Histórico y el Partido Conservador tendrán 16 curules. El Partido Liberal, el Centro Democrático y la coalición Centro Esperanza y Alianza Verde 14 curules cada uno. Cambio Radical 11, el Partido de la U10 y la coalición de los cristianos Colombia Justa Libres y Partido Mira, 4. Por su parte, en la Cámara de Representantes el Pacto Histórico y el Partido Conservador tendrán 25 curules. El Partido Liberal, 32, el Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, 16. Partido de la U15, Alianza Verde, 11, entre otros movimientos. El registrador nacional, Alexander Vega, habló sobre las críticas que ha recibido la entidad por el posible fraude electoral que ocurrió en las elecciones que se realizaron este pasado 13 de marzo. Él enfatizó en que no existe ningún fraude en Colombia ni ninguna posibilidad que lo haya, teniendo en cuenta que intervinieron varios actores. Además, contó con el acompañamiento de los observadores internacionales. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, exintegrante del Grupo Guerrillero M19, se mostraba muy seguro de arrasar con curules en el Congreso de la República, aunque obtuvo una gran votación, no le alcanzó para ser mayoría. Por estos días, cada una de las fórmulas presidenciales están escogiendo a sus vicepresidentes. El 29 de mayo, los colombianos votarán por el presidente en primera vuelta y que es probable que sea necesaria una segunda vuelta será el 19 de junio. Desde Colombia para el Canal 14 de México, les informó Franklin Peña Gutiérrez de Hechos y Crónicas Internacional. Gracias, Franklin, gracias por este reporte tan completo con todo el panorama electoral en Colombia. Aquí en Canal 14 agradecemos la colaboración de nuestros colegas de Hechos y Crónicas Internacional desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por esta colaboración. Bien, y muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Radiografía Electoral. Aquí en Canal 14 lo invitamos a que continúe bien informado, no se despegue de esta señal porque a las 20 horas mi compañera Claudia Martínez Hernández lo espera con la información más importante generada en las últimas horas en Informativo 14 a las 20 horas. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video. El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron. Asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo. En los últimos meses se han registrado